Saludos, buenas noches, audiencia masiva de este programa. El Y, aquí en Asturias Televisión, noche del miércoles 18 de enero. Una jornada que en el Santoral nos ha dejado los siguientes santos, entre otros. San Bolusiano, San Deicolo y Santa Prisca. Hemos comprobado el dato y afortunadamente en Asturias nadie se llama de esta manera. Hoy no es el día internacional tampoco de ninguna cosa. Y en lo que se refiere a las efemérides vamos por partes. En Asturias, tal día como hoy, en el año 1915, nacía el político Santiago Carrillo. Héroe y prohombre de la democracia para unos, villano y asesino de masas para otros. Lo cierto es que Santiago Carrillo tiene una calle en Gijón. Y a nadie, a día de hoy, se le pasa por la cabeza que esta calle vaya a cambiar de nombre. A pesar de que Santiago Carrillo tuvo durante la pasada Guerra Civil una destacada actuación. Tanto en el aspecto político como en el de seguridad. También en Asturias, en el año 1978, fallecía el pintor Nicanor Piñole. A nivel nacional e internacional, tal día como hoy, Francisco Pizarro fundaba en Lima, fundaba en Perú, perdón, la ciudad de Lima. A ver para cuándo. Una película de Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Blas de Lezo. Bueno, el elenco es inabarcable, prácticamente. También, tal día como hoy, en el año 1912, el explorador británico Scott alcanzaba en el Polo Sur el punto de latitud cero. ¿Para encontrarse con qué? Con que allí ya había llegado antes que él el explorador noruego Amundsen. También, exhaustos y fracasados, iniciaron el retorno. Allí sí que había frío, allí sí que había nieve y no lo que se nos vendió que iba a ocurrir en todo el Principado en la jornada de hoy. Aunque los idos de marzo han llegado, pero todavía no han pasado. En 1919 se inicia tal día como hoy la Paz de París, que se tradujo en el Tratado de Versailles. Y es quizás el más chapucero de todos los tratados de paz que ha habido desde que el mundo es mundo. ¿Y quién nació y murió tal día como hoy en el mundo? Bueno, pues en 1689 nació Montesquieu, escritor y político francés. En 1867, el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1892, Oliver Hardy. ¿Quién era Oliver Hardy? Bueno, pues el gordo de la pareja cómica que formaban el gordo y el flaco. Y tal día como hoy, falleció en 1890 un hombre que fue, durante un breve periodo de tiempo, rey de España. Amadeo I de Saboya. Amadeo de Saboya. Un hombre cuyo nombre, para ser rey, para ser rey, tenía muy, pero que muy mala rima. Mala, muy mala. Tremendamente mala. En la actualidad regional, bueno, pues aún colea la irrupción de los agentes de la Guardia Civil ayer en la sede de UGT Asturias. El juez ha dejado esta misma mañana en libertad, eso sí, con cargos a todos los detenidos en esta operación. ¿Qué opinará de este tema, la más insigne de las políticas asturianas? Es verdad, es verdad. Adriana en esta casa nunca opina. Bueno, y eso que de lo que tampoco por ahora se ha hecho eco, tampoco ha realizado valoración, es de la idea de Pachi López de presentarse al secretario general del PSOE. Y vamos a intentarlo otra vez con Adri. Ni con esas, no hay modo. Adri no está, Adri se fue y quien también se van son los británicos. Y es que la primera ministra de este país, Theresa May, bueno, pues ha declarado que se van con todas las consecuencias, que quieren una ruptura total con la Unión Europea. Pues nada, Tere, reina, que tanta paz, tanta gloria lleves como paz dejas. Eso sí, Cuca, a ver si luego no te va a salir mal la jugada y no puedes decir aquello de que el continente ya no está solo. Los ingleses se van, la pérfida Albión se va, con lo cual solo nos queda orden, unidad y aguantar. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos hablando. A estas horas ya, bueno, quizás algunos ya hayan cenado, los que no hayan cenado estarán a buen seguro a punto de hacerlo, con lo cual vamos a hablar de comida, así que si hay hambre, bueno, pues la nevera supongo que estará cerca. Vamos a comenzar hablando de cosas de comer y de cosas ricas y lo vamos a hacer con Carlos García, propietario de la confitería en Santa Cristina. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues durante estos meses de aquí atrás, bueno, pues hemos hablado de la repostería en distintos aspectos, de los desayunos, de la hora de tomar el pincho, de la hora de tomar el café. Bueno, hemos hablado muchas cosas, ricas todas, y hoy hay que hablar de las comidas, porque en Santa Cristina se puede desayunar, se puede merendar, se puede tomar un pincho, pero también se puede ir a comer a la hora de comer. Bueno, también se puede comer, no somos restaurante propiamente, pero se puede comer de casi todo. ¿Y rico? Bueno, es todo lo que podemos, creo que sí. Bueno, vamos a hablar de tres platos principales, vamos a comenzar por uno, vamos a ir de menos a más, en cuanto a tamaño me refiero. Bueno, vamos a comenzar hablando del sándwich mixto o el sándwich Santa Cristina. Esto, a lo mejor, para los que quieran cuidar un poquitín más la línea, ¿no? Quizás sea la cantidad menos copiosa. El sándwich mixto o sándwich Santa Cristina y el sándwich Santa Cristina. ¿Cómo se elaboran? ¿Cuáles son las principales líneas? Lo principal, el amor que ponemos a hacerlo. Bueno, pero hacemos el pan nosotros, un pan artesano muy natural. Tenemos un jamón york bastante natural, lo compramos a uno que lo fabrica en Noreña, muy bueno. Un queso de sándwich de la central lechera, bueno, bueno. Tenemos buena mantequilla para tostar el pan. Es una cosa muy sencilla, pero yo creo que está buenísimo. Puede parecer sencillo, pero tiene también, ¿hay que tener su punto a la hora de hacerlo? Bueno, hay que tener un poco de paciencia porque si quieres que sepa bien, tienes que esperar un poco para hacerlo a la plancha, necesita su tiempo. No es solo llegar y ponerlo y como lo hagas muy rápido, no te va a salir del todo bien. Vamos con el segundo plato. Patatas rellenas. Esto, ya vamos entrando un poquito más en materia. Vamos a ver, las patatas rellenas, ¿cómo se elaboran en Santa Cristina? Pues nosotros compramos patatas, me parece que son patatas, no sé qué clase son. Son blancas, muy buenas. Guisamos una carne de ternera, como si fuera en casa, sin ninguna cosa rara, muy artesano, muy artesano. Y después vaciamos con un vaciador, vaciamos las patatas, las rellenamos, hacemos una salsina y primero las freímos. Y luego las ponemos ahí a pochar en una cazuela un rato y están francamente buenas. ¿La gente repite? Bueno, comen una ración porque creo que somos bastante generosos y para una vez basta, pero tenemos muchos clientes que si no pueden venir a comer, vienen a buscarlas para llevar a casa o se las llevamos nosotros. Eso le quería preguntar. Vamos a ver, al margen del servicio que se presta de comidas en el propio local, ¿hay también servicio a domicilio? Si están cerca, se lo llevamos nosotros, pero si están muy lejos a esas horas no tenemos reparto, casi nunca. Claro. Pero la gente viene por ellos y se lo llevan ellos a casa. Es decir, pueden comprar el producto y llevárselo a su casa. Pueden comprar el producto y lo llevan a casa y generalmente suelen ser cuando van a comer y ya lo llevan caliente, preparado nada más que llegar y comer. Claro. Bueno, vamos a hablar del que me comentaban era el plato estrella, en este caso, el plato que se lleva los más laureles. Solomillo con ensaladilla. Pues, secreto, secreto, yo creo que no tiene ninguno. Compramos un solomillo de ternera, lo cortamos, calculamos aproximadamente un cuarto kilo, unas veces nos pasamos y otras nos quedamos un poco cortos, pero más o menos eso, un solomillo a la plancha con sal maldón y unas gotinas de aceite de oliva, un aceite de lujo, lo compramos en Extremadura, que el año pasado le dieron entre uno de los mejores aceites del mundo. Y una ensaladilla rusa, pues yo creo que es muy sencilla, pero bueno, lo hacemos todos los días un poco. Unas patatas cocidas, zanahorias, guisantes, un bonito muy bueno, muy bueno. Un poco de maonesa, que la maonesa es mosa, no la hacemos nosotros. Y un producto quitando la maonesa, que no es que sea mala, pero vamos, es lo único que no hacemos nosotros. Un producto sencillo, pero está muy bueno, no tiene nada, lo más sencillo. Cuando hablo con usted, siempre me da la atención que dice, esto es prácticamente artesanal. Vamos a ver, ¿ustedes cuántas veces estuvieron tentados a decir, bueno, voy a industrializarlo un poco? Porque, a ver, tan artesanal, lleva la satisfacción de lo bien hecho, pero más cómodo sería industrializarlo, congelo, hago, congelo, no hago para el día. Es decir, ustedes a día de hoy, cocinan para el día. Y lo que no se vende, allí se pierde. Pues casi todo lo que no consumimos en el día, ya no nos sirve. Y bebimos un poco obsesionados con que esté recién hecho, esté muy bueno y sea muy artesano. Si alguna cosa nos queda que no sea, por ejemplo, un poco de pan que nos queda, alguna bollería que nos quede, algún pastel de bizcocho que nos quede y todo eso, el día siguiente a las 8 menos 4 de la mañana o así, lo llevamos a las siervas de Jesús, a las hermanitas esas que están ahí en la calluría que dan desayuno a entre 80 y 120. Y colaboramos un poco con ellas y llevamos todo para allá. Claro, claro. Bueno, con lo que sobra entonces se ejerce una labor solidaria en este caso. Sí, todo lo que no hace daño, que vale bien para comer, pero vamos, tampoco nosotros lo empleamos a los clientes. Por eso llevamos, yo llevaba más de 50 años trabajando y todavía no gané para retirarme. Claro, se gasta mucho y eso da poco beneficio, pero a su vez da una gran satisfacción para trabajar y para estar a gusto con uno mismo y pasarlo bien. ¿Ha planeado alguna vez cómo podría ser la jubilación? ¿Podría vivir sin estar ahí atendiendo cara al público o estar controlando cómo se están realizando los distintos productos? Sí, sí, el día que me retire del todo, yo creo que voy a entretenerme con poca cosa. No necesito mucho para pasarlo bien. Bueno, decía Luis Aragonés que el que de verdad está, 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 nunca quiere retirarse. Bueno, yo cara al público llevo desde el 66 trabajando cara al público y a mí nunca me agobiaron los clientes, ni el trabajo, ni la gente, ni esto ni el otro. Yo siempre lo pasé bien, ¿no? Y estoy a gusto. Tenemos por suerte unos clientes que cada día disfrutas más con ellos, hablando y dándoles de comer y de beber. Trabajar en lo que a uno le gusta, ¿es una ventaja? Hombre, pues yo creo que sí, porque si estás a gusto lo pasas mejor, rindes más, disfrutas más, te rinde muy poco el tiempo, enseguida pasa el día. Se pasa bien. Bueno, vamos a volver al tema de las comidas, porque estamos aquí hablando de la vida laboral, que parecemos la ministra Fátima Báñez, ¿no? Vamos a citar un poquito la carta. Usted me corregirá si es incorrecta o me puntualiza algún plato que quiera destacar. Lunes, por ejemplo, pollo asado con patatas. Los lunes asamos pollo en el horno tradicional, como toda la vida, unas patatas fritas de sartén, una ensaladina de lecho y tomate con su aceite, su vinagre, cada uno pone el que quiera. Muy sencillo, pero muy agradable. Casi todos los días cuando entras a la cocina y estás asando el pollo, un olor que alimenta, te da un hambre del carajo. Claro. Martes, lasaña o espaguetis y chipirones rellenos. Pues depende del día, o hacemos una lasaña y si un cliente dice, ay, pues estos días tengo la boca mala, tengo que comer algo suave, tienes que hacer canelones. Bueno, pues hacemos canelones y si no hacemos lasaña y si no, pues hacemos unos chipirones. Claro. Miércoles, ternera asada con puré de patatas. Yo tengo un hambre ya tremendo, además ahora que me pusieron a dieta, más hambre aún. Pero bueno, ternera asada con puré de patatas los miércoles. Los miércoles asamos un redondo de ternera o dos, depende. Si son grandes asamos uno, si son pequeños dos. Y hacemos un puré de patatas tradicional, como toda la vida y ponemos también dos grafetinas en el plato, por si no es mucha comida. Y una cosa, pues como en cualquier casa que lo hace cualquier ama de casa, no tiene nada de... Jueves, patatas rellenas, que las veíamos antes, o repollo relleno. Repollo relleno. Pues el repollo relleno, guisamos la carne, un poco parecida a la de las patatas, y el repollo se escalda un poco, se sacan las hojas, vas envolviendo unos rollitos, luego se fríe, se reboza, se fríe, le haces una salsita con unas patatas, está francamente bueno. El viernes pescado, vamos a ver, ¿merluza o salmón a la plancha o frito? O puede cuadrar que haya otro pescado, pero bueno, generalmente merluza o salmón. Una merluza o un salmón a la plancha, con unas verduras rehogadas, queda muy bien, o también la merluza se puede hacer a la romana o rozada frita. El sábado, ¿rollo de carne o escalopines al cabrales? Pues, depende del día y de lo que coincida, o de que haya alguna sugerencia. Que tenga ganas, algún cliente dice, tengo ganas de comer escalopines, pues hacemos escalopines. Y si otro día tienen ganas de comer un rollo de ternera o de pollo, pues hacemos un rollo de ternera o de pollo. O si hay alguna sugerencia, a lo mejor, algunos sábados, también hacemos unos cachopos de jamón y queso y setas, que cada día se venden mejor. Uf, madre mía, y yo comiendo espinacas todos los días. Bueno, ¿y los domingos? ¿Paella o bacalao con tomate? Pues los domingos hacemos un arroz, bueno, yo creo que es un arroz sencillo, pero está bien. O un bacalao con tomate, casi siempre lo compramos a trasacar que habían desalado y eso nos permite tenerlo más a punto y mejor. Claro. Y algunos días tenemos un proveedor que tiene pollos de estos de pitos de caleya y algunos días cambiamos y hacemos pito de caleya. Bueno, ¿y qué postre nos recomienda para con cualquiera de estos platos que hemos analizado o los tres que hemos visto antes? Pues postres tenemos helados todo el año y tenemos una variedad muy extensa en pasteles o tarta. Pero, francamente, el mejor postre que tenemos con una diferencia grande yo creo que es el mantecao peña santa. Que veíamos hace unas semanas, el mantecao peña santa. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos los que estamos a dieta? Pues comer de todo, comer bueno y comer poco y andar mucho. ¿Sí, no? No hay nada mejor, ni lo va a haber yo creo. Habrá que seguir esa receta. Carlos García, propietario de la confitería Santa Cristina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos lo que es el menú de comida y esos platos estrella como es el solomillo con ensaladilla rusa. Va a participar en el Juego del Limón. Vamos a ver antes el patrocinio de Las Caldas Villa Tarmal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Tarmal. Bueno, pues Carlos va a participar en el Juego del Limón. Ya sabe un poquito cómo va la mecánica. Hay que intentar colocar esa moneda encima y ganar una estancia en el balneario fantástica. O que esos fondos contribuyan a la solidaridad con quien los necesitan y mucho. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos allá. Es difícil, pero no imposible. Fondo. Fondo en este caso. Pues Carlos García, para la siguiente ocasión, sin duda habrá más suerte. Propietario de la confitería Santa Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros continuamos. No se vayan. Sé que hay hambre. Los que no hayan cenado todavía, después de ver las imágenes que hemos visto y escuchar lo que hemos escuchado, el hambre aprieta. Pero antes va el conocimiento. Vamos con un vídeo de ciencia. Bueno, un vídeo que nos dará una pausa a esos jugos gástricos que ya rujen. Bueno, hoy en el consultorio tenemos un caso complejo de etimologías y dobles sentidos. Atentos. Querido Erasmus Cefeido, te escribo porque necesito consejo urgente. Mi novio, tras años de relación, no me pide en matrimonio, a pesar de que siempre es atento, cariñoso y se pasa todo el tiempo diciendo que soy un sol. ¿Tiene miedo al compromiso? ¿Debo seguir esperando o debería desistir? Querida amiga, me da que tu caso no es sencillo. Deberías en primer lugar evaluar a qué faceta del sol se refiere tu novio cuando te atribuye sus cualidades. ¿Está hablando del sol en su máximo o no? El sol no emite energía de manera uniforme, sino que presenta una serie de fenómenos que se agrupan en lo que se conoce como actividad solar y que muestran una recurrencia periódica de 11 años. Al comienzo del ciclo, en lo que se conoce como mínimo solar, la actividad es reducida y aumenta hasta llegar al máximo, periodo en el que prolifera las manchas sobre la superficie del sol. Se producen las fulguraciones, que liberan en pocos minutos la energía de millones de bombas de hidrógeno o las eyecciones de masa coronal, que despiden millones de toneladas de material al espacio. En ese caso tu novio te hace un flaco favor con la metáfora, ya que piensa que eres... ¡Eructiva! ¡Imprevisible! Y quizá eso le impide dar un paso hacia la estabilidad en vuestra relación. No obstante, es posible que tu novio, cuando piense en el sol, piense en la fuente de luz y calor que hizo posible la vida en la Tierra, en cuyo caso sin duda te venera. ¡Ay, pero ahí, amiga! También es posible que cuando piense en el sol, piense en una estrella enana de tipo G, rica en... elementos pesados. El sol es el cuerpo más prominente del sistema solar. Se halla a 150 millones de kilómetros de nosotros y contiene el 99% de la masa de todo el sistema. Se trata de una estrella mediana, situada en el brazo de Orión de la Vía Láctea, que gira alrededor del centro galáctico junto con otros cientos de miles de millones de estrellas. Algo mayor que las enanas rojas, el tipo de estrellas mayoritario en la galaxia, se ha clasificado como una enana de tipo G2-5, con una temperatura superficial de unos 6.000 grados y que se halla en la secuencia principal o etapa adulta de las estrellas. Volvemos, querida amiga, y nuevamente a un escenario adverso. Tu novio te ve como un ser... ¡Distante! ¡Poco especial! ¡Con una trayectoria similar a la del resto de la población! Y que, perdona la franqueza, resulta un poco pesada y ha perdido el brillo de su juventud. Así que te aconsejo, querida amiga, que la próxima vez que tu pretendiente te diga que eres un sol, le exijas que especifique un poquito más a qué se refiere con ello. Se despide atentamente Erasmus de Feida. ¡Astú, qué calor! Pero ahí, amiga, también es posible que cuando piensen en el sol, piensen en una estrella enana de tipo G, rica en metales. ¡Astú, qué maldífico es eso, hombre! ¡Astú, qué maldífico es eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Astú, qué maldífico es eso! Se encuentra esta noche con nosotros Francisco Borges, vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, la Universidad de Oviedo, en este caso, se suma una vez más a Cervantes. ¿Cómo no podía ser de otro modo? Yo creo que es un auténtico placer poder, en este caso, colaborar con Tribuna Ciudadana y la Escuela de Arte de Oviedo para dar cierre a un año muy intenso en lo que se refiere a todo el tema cervantino, la celebración de los 400 años de la muerte de Cervantes. Es una exposición que llegó a nosotros, como digo, de la mano de Tribuna Ciudadana, ya la había expuesto anteriormente, en este caso a través de la Escuela de Arte de Oviedo, con los cuales estamos iniciando una colaboración, y la pudimos encajar, aunque fuera así a última hora, dentro del programa de exposiciones que tenemos en el vicerrectorado, porque consideramos que, bueno, siendo de, por decirlo de alguna manera, de cosecha propia, y como yo creo que todos estaremos de acuerdo, una mirada fresca, renovada y necesaria, ¿no?, a lo que es el gran clásico, pues no podía ser otro modo que encajar dentro de nuestro panorama de exposiciones. Sí quiero decir que no es la única actividad dentro del tema de Cervantes que hemos hecho. Muy recientemente, en noviembre, tuvimos una jornada también dedicada al universo creativo de Cervantes, tuvimos una mañana de conferencias, bueno, conferencias no dentro del ámbito académico, no del edificio histórico, pero bueno, mucho más rayanas en lo que puede ser un poco la divulgación acerca de la música, el arte, el cine también, en el universo cervantino, y luego una tarde con talleres de ilustración, nos vino a visitar Juan Hernández, que es el gran ilustrador del Quijote en Asturiano, que teníamos en ese momento en la exposición, y tuvimos un taller astronómico también con Nacho Manzano. Gastronómico. Gastronómico, nos hizo un par de platos del universo gastronómico cervantino y quijotesco, que tuvo un éxito tremendo en el clostro bajo del edificio histórico. Gastronomía de la España de la época. De la España de la época, efectivamente, dos platos cervantinos. Claro. Bueno, además, con esta muestra, que se puede visitar de 11 a 2 y de 5 a la tarde, a 8 y media de la tarde, y los sábados, de 10 de la mañana a 1 y media, se da también oportunidad de visibilizar la creación de artistas jóvenes, ¿no? Eso es uno de los grandes objetivos que tiene que tener la universidad. Obviamente, en la universidad tratamos con gente joven, en este caso también de una institución hermana, como es la Escuela de Arte de Oviedo. Tenemos un universo artístico en Asturias que realmente es muy, muy poco conocido. Hace poco tuvimos también en el mismo edificio la exposición Imprimo, acerca también de ilustración de arte gráfico, y en él estuvieron representados los mejores artistas, mejores, entre comillas, por el reconocimiento y por la trayectoria que tienen de los mejores artistas gráficos que tenemos en Asturias. En este caso son estudiantes, o sea, son gente realmente que ocupará esa plana dentro de poco tiempo y que a cualquiera que vaya a ver la exposición se va a dar cuenta de que el potencial que existe, en este caso centrado en lo que es el mundo de Cervantes y la figura de Cervantes durante esos 400 años, la posición hacia el futuro, es un arte de estilo conceptual. Tenemos unas instalaciones, han pensado en unas instalaciones que realmente, como decían algunos de los profesores de la Escuela de Arte en la presentación la semana pasada, nos hacen ver la obra como un conjunto, no como obras aisladas, sino como una experiencia de conjunto donde esa mirada joven, esa mirada del siglo XXI, que es un poco lo que se quería pretender, se transfiere directamente al espectador. Una vez que entras en la sala, un espacio realmente interesante, también tal como lo tenemos ahí montado, y es realmente digno de ver, sí. Claro. La figura de Cervantes, la obra de Cervantes, ¿es suficientemente conocida por el público, por el gran público en España o ha estado incluso, vamos a decirlo, denostada en el sentido de decir «tuve que leer un libro que aquello era peor que el Quijote», decían, había incluso quien decía así, ¿no? Es cierto, y realmente hay estudios muy interesantes acerca de la recepción del Quijote, no solamente dentro del mundo de la cultura, sino específicamente en el mundo educativo. Hay muchos expertos que dirían que leer el Quijote como tal, las dos partes del Quijote, incluso en enseñanza secundaria, sería una auténtica aberración. Hay otra gente que piensa que siendo el gran clásico, pues es realmente el acercamiento que tenemos que tener a él, igual que en el caso inglesa se aprenden los sonetos de Shakespeare de Memoria. Realmente el paralelismo siempre va, incluso en la celebración del 400 aniversario, mano a mano. Yo creo que Cervantes sí es suficientemente, o es conocido, yo creo que es conocido dentro de lo que es la sociedad española, quizás lo que no sea es tan leído. Hemos tenido esos acercamientos últimamente, de versiones actualizadas, reducidas, de Pérez Reverte, se ha atrevido con una, en la cual hace de alguna manera una aproximación más divulgativa a la figura del Quijote, Andrés Trapiello también hace una reescritura con lo que consideramos español moderno, aunque español moderno realmente era también lo de Cervantes. Hay intentos, sería discutible, entraremos en arenas movedizas para discutir si realmente es la forma de aproximar a Cervantes o no, pero yo creo que no debemos tampoco ser un... tirarnos tantas piedras contra nuestro propio tejado. Nosotros pensamos que eso ocurre aquí, yo recuerdo que hace 20 años, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, en un college privado donde yo estudiaba, no se estudiaba Shakespeare. Dentro del departamento de estudios ingleses no se estudiaba Shakespeare. Y no lo veían como una aberración, decían que Shakespeare se podían, de alguna manera, aproximar a los alumnos de otras maneras. Entonces yo sí, obviamente por afición personal, yo soy estudioso de esa época, sí sería partidario de introducir el Quijote o partes del Quijote o aproximaciones al Quijote dentro del mundo de la escuela, quizás más de lo que se está haciendo, pero bueno, yo creo que si cualquier tiempo es bueno, cualquier momento es bueno, la preparación es la que hay que tener para luego, incluso en la edad adulta, llegar a poder entender un poco más de lo que es el Quijote, lo que es el mundo de Cervantes. Y cualquier momento es bueno para acercarse a Cervantes y su obra, ¿no? No tiene por qué ser a los 14 o a los 15, puede ser mucho, mucho más tarde. Claro. Bueno, por otra parte, ¿qué próximos proyectos o qué proyectos hay en marcha, en cartera, en rampa de lanzamiento desde el vicerrectorado, en este caso? Hablamos hace unos meses de una colaboración con China. Efectivamente. Una colaboración que está en marcha. Estamos ahora ya ultimando los detalles para ya, de alguna manera, hacer ese aterrizaje real en lo que sería la sede de la Universidad de Oviedo allí en China, en la provincia de Shandong. Dentro del campo internacional, pues tenemos una actividad frenética en lo que se refiere a la renovación y al establecimiento de nuevos convenios. Estamos explorando mucho el terreno de Latinoamérica. Obviamente es un campo abonado para estudiantes, sobre todo estudiantes de máster, ¿no? De los másteres que tenemos que estamos ofreciendo aquí en la Universidad de Oviedo. Los convenios también norteamericanos y también en el norte de África. Estamos explorando alguna posibilidad. También hay mucho interés, por su parte, en dar el salto a Europa desde el punto de vista académico. Y luego, desde el punto de vista de la extensión universitaria, pues eso es una actividad continua. Tenemos varias exposiciones en cartera. Hay una de Chelo Sanjurjo, que será inaugurada, si no me equivoco, el mes que viene. Prácticamente una vez que desmontemos la de los 400 años conservantes. En este mismo año vamos a tener una exposición sobre Melquía de Sálvarez. Vamos a tener otra exposición con la obra de... Se me va ahora el nombre. El gran autor barcelones de obra policíaca. Me tendrá más tarde. Ahora mismo se me fue el nombre. Bueno, es algo muy variado. Estamos intentando, desde el punto de vista expositivo, dar cabida a autores, como decíamos antes, a autores locales, a autores regionales de la región, a autores jóvenes. Hacer algunas exposiciones a la universidad de producción propia que den, de alguna manera, proyección a las investigaciones que se hacen, Vázquez Montalbán. Era el nombre que no me salió. Queda ahí rondándole uno la cabeza hasta que... Me quedo aquí y, afortunadamente, ha salido ahora. Y luego hacemos esa combinación con autores ya más consagrados, más conocidos, porque realmente lo que queremos también es prestigiar, de alguna manera, también el espacio expositivo que tenemos. Seguimos con las colaboraciones habituales. El Centro Niemeyer, los encuentros con la ópera. Estamos explorando nuevas vías también de colaboración con la OSPA. De alguna manera, hemos recuperado muy recientemente también la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, que había estado ahí un poco estancado en los últimos años. Pero bueno, siempre abiertos a nuevas posibilidades, sobre todo desde el punto de vista de la ascensión universitaria, en este equipo, sacar... Es un poco la idea o el origen de la ascensión universitaria. Sacar todo el conocimiento, el saber o el buen hacer que yo creo que tenemos en la universidad fuera de las aulas. Llevarlo a otros extremos de la región, zonas como Ibias, Begadeo, Castropol, Llanes, obviamente la zona sur también, Mieres, Porra de Elena. Tenemos una serie de actuaciones, van encreciendo y yo creo que vamos a lograr, de alguna manera, hacer que sea lo que ya es la Universidad de Asturias. Y eso cala en la gente, me refiero. Muchas veces, la universidad, muchas veces no, la universidad siempre es un foro del saber, del conocimiento en Asturias, pero muchas veces parece que, no sé por qué razón, valoramos más un estudio que firma la Universidad de Lyon, o la Universidad de Leicester, o cualquier otra universidad de cualquier sitio, y decimos, bueno, pero si esos estudios los están haciendo también en la Universidad de Oviedo. Aquí se sientan muchísimos profesores de la universidad, presentan estudios, muchos de ellos, tremendamente interesantes, la inmensa mayoría, y dices, bueno, ¿y esto? Y dicen, bueno, sí, aquí estamos haciendo esto, pero parece que a la gente le llega más lo que firma de fuera. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, es en la universidad, como en cualquier otro tipo de situación, ¿no? Yo creo que es un tema de carácter, ¿no? Yo creo que al final uno aprende a vivir con ello, un trabajo que tienes que saber que tiene que ser reconocido en los ámbitos que tiene que ser reconocido, que es obviamente en este caso entre tus alumnos, que son tus clientes, de alguna manera, principales, entre tus colegas también, yo creo que ese ambiente de trabajo también hay que fomentarlo, y luego a nivel social, obviamente, hacemos todo lo que podemos, y siempre estamos pendientes de que ese trabajo de una u otra manera llegue a calar, ¿no? Que los medios, lógicamente, se hagan eco de las muchas y grandes cosas que estamos haciendo en la universidad, que la gente realmente deje de pensar en la universidad como un ente, digamos, de gente privilegiada que trabaja poco y cobra mucho, cosa que no es cierto, ni uno ni lo otro. Yo estuve ocho años viviendo fuera, y yo solamente, como experiencia personal, y siempre me gusta, ¿no? experiencia personal, yo cuando llegué a los Estados Unidos, ¿no? Número uno en todo, prácticamente, o así se piensa, y venía de una licenciatura de aquí, de la Universidad de Oviedo, y me puse allí a dar clase en el mismo nivel, digamos, en la universidad americana, la primera pregunta que me dice es cómo es posible que esta gente sea realmente número uno en prácticamente nada, solamente comparando el nivel de aprendizaje, el nivel de estudio que teníamos en la Universidad de Oviedo, que es el nivel de la Universidad Española, o lo que era en aquella época, y el nivel que tenían en esos estudios de grado en la Universidad Americana, ¿no? Realmente no tenemos absolutamente nada que envidiar, más que en muchas ocasiones medios, lógicamente, la universidad donde yo estaba, la biblioteca creo que tenía veintipico pisos, prácticamente te lo encontrabas absolutamente todo, mientras que aquí tenías que estar, ahora ya no, gracias a Dios, con las nuevas tecnologías es más fácil, ¿no? Pero antes tenías que estar con el préstamo interbibliotecario, en el campo de los estudios ingleses de los que yo vengo, no tenías absolutamente nada a mano, ellos sí lo tenían, La gran diferencia muchas veces partía de ahí, pero luego en el nivel realmente de la enseñanza, y tengo que decir también que en el nivel de la investigación que se hace, no tenemos nada que envidiar, aunque muchos apelen a unos rankings que están totalmente hechos ad hoc para lo que están hechos, pero no tenemos absolutamente nada que envidiar a otras universidades de fuera, como bien dices, hay estudios que tienen mucho relumbrón, porque vienen con un marchamo de las grandes universidades, un Oxford, Cambridge, un MIT, en Oviedo se están haciendo cosas muy similares, en el campus de Gijón, sin ir más lejos, se están haciendo, hacemos referencia antes de entrar en la conversación, se están haciendo estudios, en el campo de la biomedicina se están haciendo estudios, en el campo de las humanidades se están haciendo estudios, realmente todas las áreas están, obviamente tenemos mucho que mejorar, pero yo creo que lo primero que tenemos que mejorar es empezar a conocernos un poco más a nosotros mismos, saber vender un poco, vender en el buen sentido de la palabra, el producto que estamos ofreciendo, y solamente una reflexión final, los estudiantes de la Universidad de Oviedo se lo rifan en todas partes, ocurre en todos los, y no es una forma de hablar, es realmente una realidad, están locos por la música ahí en esos mundos de Dios porque vayamos de aquí con nuestras ingenierías, con nuestras medicinas, con nuestros estudios en humanidades, por algo será. Pues que valoremos un poquito más lo que hay en casa y que la universidad sea también profeta en su tierra, que es algo tremendamente complicado, tremendamente difícil, pero hay que intentarlo. Francisco Borges, vicerector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. De manera muy breve, no le voy a pedir un posicionamiento lógicamente político, pero usted ha vivido en Estados Unidos. ¿Estados Unidos va a cambiar ahora con Donald Trump? Hombre, realmente se me hace difícil pensar que alguien viviendo bajo el poder o bajo el mando o la influencia de Donald Trump no vaya a cambiar. Yo soy medianamente optimista en que no va a cambiar tanto como pueda parecer. Realmente al final hay demasiados mecanismos de control, suficientes mecanismos de control para que un individuo de ese tipo, de ese calado pueda hacer el daño que parece que puede llegar a hacer. Hay que dar una oportunidad a todo el mundo, pienso yo. Lo que sí me hace reflexionar es por qué ha llegado ahí. O sea, realmente ahora puede ser el mejor presidente, pero en campaña todo lo que decía, todo lo que parecía que hacía, la imagen que proyectaba, el tipo de campaña que llevó, que lo hayan votado, nunca ha sido con tres millones de votos menos que la otra candidata que bueno, podría tener obviamente sus problemas también. A mí eso es lo que me hace reflexionar, ¿no? El tipo de, digamos, de pensamiento que puede haber a nivel social para que alguien así pueda llegar. Pues el tiempo nos dirá en cómo finaliza todo. Antes de irnos, ¿va a probar Fortuna en el Juego de Limón? La otra vez que vino no la hubo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Es difícil, pero hay que intentarlo. Vamos a intentarlo. No. Seguimos con la buena causa. Seguimos con una buena causa. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento volvemos para hablar de Miguel de Cervantes, pero no en lo que se refiere a su obra literaria, sino en lo que fue su vida, en lo que fue su parte más humana. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar precisamente hablando de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a darnos un paseo por la historia, no tanto para conocer sus obras literarias de sobra conocida o deberían estar de sobra conocidas, sino por la persona en sí de Miguel de Cervantes. Vamos con ese paseo por la historia con José María Rodríguez. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo, soldado, bueno, una vida que se inicia en Alcalá de Henares. Sí, sí, él nace en Alcalá de Henares. Su familia, bueno, podría tener raíces en Galicia o en Andalucía, pero bueno, él nace en Alcalá de Henares, en un hogar de gente que se decían hidalgos, es decir, de un origen, bueno, de la pequeña nobleza, pero al mismo tiempo humildes, pobres, el padre ejerce de cirujano que en aquella época no era un cirujano médico con la misma categoría que tenemos hoy en día, sino mucho menor. Y bueno, pasó ya ciertas estrecheces y adversidades desde joven, desde niño. Hay que enseñarle que venía de familia conversa. Bueno, no me consta ni eso. Sí, yo he oído hablar también en un momento que como sus orígenes hasta cierto punto son oscuros, bueno, que sí, podría haber sido converso, pero bueno, al principio es una posibilidad, nada más. Te ha salido un cospedal, no me consta. Bien, entonces, pasa estrecheces económicas incluso apurado por acreedores. Bueno, más que él, su padre, su familia, su padre tenía deudas, por eso terminó una temporada en la cárcel, era bastante habitual en aquel tiempo, pues ir a la cárcel por algún motivo, una temporada, unas semanas, meses, hasta que la situación se aclaraba. Y bien, llevó una vida errante desde, aun cuando estaba en el seno familiar, viajó con su familia a Begadolid, regresó a Alcalá de Henares, y Alcalá de Henares, que en aquel momento nació hace, bueno, bulliciosa, activa, universitaria, y allí con 22 años tuvo lugar ya un hecho que marcó su vida, un encuentro, o mejor dicho, un desencuentro con la justicia, y no sería el primero. Tuvo lugar un duelo, él se batió en duelo con otra persona, un joven caballero llamado Antonio Segura, y, aunque en su cuenta Cervantes aquel hombre lo dejó malherido, no murió, pero estuvo a punto. Y Cervantes fue denunciado y se puso precio a su cabeza, podría haber sido detenido, podría haber sido ejecutado, enviado galeras, que era casi peor que la muerte en vida, podría haber perdido su mano derecha, incluso. El caso es que él se vio forzado a huir, a quitarse en medio, a abandonar Alcalá y a abandonar España. Y entonces, bueno, pues, fue a parar a Italia, a Roma. Allí, bien, quizás ya tenía alguna recomendación o se supo buscar la vida, del caso es que entró en el séquito, como parte del personal subalterno del séquito de un importante cardenal en Italia, el cardenal Acuaviva. Y, bueno, bien, ahí su vida podríamos decir que se empezaba a estabilizar. Pero, bueno, una persona de su temperamento y de la condición social que él pretendía o creía tener, no parecía, digamos, quedar satisfecho con ocupar aquella posición, digamos, que servir. Entonces, él, como tantos otros jóvenes de la España de la época, escogió la carrera militar, la carrera de las armas, lo que se decía en aquel momento servir al rey. Servir al rey. Hasta este momento no vamos a tratar la obra literaria de la que ya hemos hablado. ¿Hasta este momento ya había escrito algo o por ahora no...? Bueno, él, conocemos algo de su formación. No tuvo una formación formal universitaria, pero sí debió estudiar con algunos monjes. Sabemos que López de Hoyos fue su maestro, también un maestro importante. Y ya, bueno, a ver, empezaba a hacer sus pinitos en la poesía, en pequeñas obritas de teatro que no habían sido estrenadas aún. Hombre, sí, ya tenía aficiones literarias, pero por supuesto, en absoluto, era todavía un personaje conocido. Habíamos quedado en... Se enrola en el ejército de Felipe II. Sí, efectivamente, en los tercios. En los tercios de armada, en los tercios de mar, en los tercios de lo que hoy llamaríamos la infantería de marina, los soldados que combatían desde el mar hacia la tierra o combatían como infantería dentro de los propios barcos en los abordajes que esos barcos hacían unos a otros. Y en aquel momento, estamos hablando en torno al año 1570, el gran enemigo en el Mediterráneo era el infierno de los turcos musulmanes. ¿Por qué? Porque se está... Bueno, era un enfrentamiento que ya venía de décadas atrás, un enfrentamiento a muerte entre la España cristiana, la Europa cristiana, podemos decir, y el gran poder musulmán turco. Y bueno, se está fraguando la gran batalla colosal de Lepanto. y Cervantes va a estar allí y va a participar en primera línea. Entonces, bueno, pues, había olvidado decir que su hermano Rodrigo le acompaña en esta aventura militar. En su casa eran varias hermanas y un hermano, Rodrigo, que también coincide con Cervantes en ese afán de, bueno, pues, de querer probar su nobleza, de mostrar, aspirar a más, hacer carrera militar. Y también como él ingresa en el ejército. En aquel momento se decía que los soldados que ingresaban, los españoles o las personas que ingresaban en el ejército se dividían en tres grupos. Los llamados maltrapillos, los ordinarios y los particulares. Los maltrapillos eran los que, bueno, gente casi, casi marginal que entraba en el ejército porque no tenían donde caerse muerto con medio de pura subsistencia. Los ordinarios eran los mercenarios, una figura común en la Europa de la época, que lo mismo podían figurar en el ejército español que en otro. Y luego, los particulares eran gente como Cervantes y como su hermano que aspiraban, tenían un sincero deseo de servir a su rey, que aspiraban a probar su nobleza o a acrecentarla y usaban el ejército como medio de obtener honra y provecho y, bueno, tenían la idea de llegar a alféreces, a capitanes y Cervantes no pudo llegar a más pero estaba encaminado en una brillante y prometedora carrera militar. Bueno, él se embarca en una galera en la flota de Don Juan de Arsia y va a la batalla de Lepanto. Efectivamente, él forma parte en una de tantas de aquellas galeras que allí lucharon, la galera marquesa y en vísperas de la batalla él se encuentra gravemente enfermo con fiebres. Estaba allí, en las entinas del barco delirando o estaba aparentemente incapacitado para la lucha. Cuando todo comienza el capitán de la galera le ordena que permanezca en su lecho y acostado y que no debe salir a luchar. Pero él se revela contra esa orden y exige que le proponcionen las armas aún con toda la fiebre que tenía porque no quiere perderse aquel momento. Cree que es el momento para el cual él se ha estado preparando durante tantos años. El capitán al final consiente le proporcionan las armas y lo nombran como cabo de una escuadra de doce hombres y encima la posición que ocupa es la de mayor riesgo y fatiga dentro del combate es la posición del esquí. Aquella lucha que fue titánica se saltó con la victoria cristiana y ya lo sabemos con decenas de miles de muertos y el propio Cervantes sale vencedor de la lucha pero es alcanzado por dos disparos de arcabuz uno en el pecho y otro en el brazo izquierdo que le va a ocasionar no la mutilación pero sí la pérdida de la funcionalidad de la mano. Y bueno aún fue afortunado porque unas heridas de aquella consideración llevaban a la muerte a la mayor parte de quienes sufrieron por las infecciones posteriores y tal. De ahí el sobrenombre del manco de Lepanto. Sí, sí, sí. Él se restableció parcialmente de aquellas heridas pero bueno lo que hemos dicho salvó la vida no perdió absolutamente el uso de la mano izquierda. Eso hizo que como era la mano izquierda no recibió la licencia absoluta del ejército siguió vinculado a los tercios a las fuerzas armadas y proseguió su carrera militar participó en acciones militares menos conocidas pero bueno no ninguna ya tan gloriosa como la de Lepanto y bueno también su brillante actuación allí le valió vamos a decirle una especie de ascenso fue nombrado soldado aventajado y recibió una mejora en su paga y lo más importante en aquel momento menciones y cartas de recomendación por parte de sus superiores por parte de Juan de Austria generalísimo de la armada cristiana y entonces en un momento dado él y su hermano deciden regresar a España porque creen que han abandonado en exceso a su familia entonces en ese viaje de regreso a España en otro barco ya el barco en el que volvían la galera que era aislada del resto del convoy y se ve rodeada por una flotilla de piratas norteafricanos de piratas argelinos después de una lucha desesperada la galera es tomada capturada 18 horas de lucha y Cervantes y hoy y más de los otros más de los tripulantes son son capturados son capturados y sufrirán el destino que sufrían tantos cristianos en aquel momento que era ser encerrados y esclavizados en las cárceles de argel en lo que llamaban en aquel momento los baños de argel que eran bueno eran prisiones eran mazmorras y allí pasó en torno a 6 años 6 años presos de cautiverio 6 años presos él en compañía de otros muchos se supone que en un momento dado llegó a haber allí 20.000 cristianos cautivos ¿qué se hacía con ellos? aparte de tenerlos encerrados bueno pues se les usaba y se les vendía como esclavos esclavos domésticos esclavos digamos de las autoridades locales esclavos para realizar diversas tareas serviles o pesadas dentro de la ciudad entonces uno de aquellos esclavos en cuanto había de desempeñar estas tareas serviles o pesadas al aire libre gozaba de una libertad relativa a cierto punto que podía emplear para escapar y Velázquez lo intentó en cuatro ocasiones Cervantes Cervantes sí, sí, sí él nada más que llega allí en primer lugar los argelinos los musulmanes creen que están ante una figura de la máxima categoría ¿por qué? porque encuentran en su poder bueno ven que es un militar no es un capitán pero lo aparenta encuentran en su poder las cartas de recomendación firmadas por don Juan de Auster por el duque de Sesa entonces lo tratan con una cierta consideración porque creen que es un personaje valioso y también por ellos otra regla general era que solían pedir rescate por los prisioneros que consideraban valiosos y creen que Cervantes es valioso entonces piden a España un rescate muy cuantioso rescate monetario que rescate que su familia no podía pagar en aquel momento para nada pero aquí había en España una orden religiosa a los monjes trinitarios que una de sus cometidos era precisamente pedir limosnas para recaudar fondos para rescatar a los cautivos en Argel bien pues bueno durante esos seis años esa recaudación de fondos se pone en marcha pero entre tanto y no él intenta huir y él una vez allí en Argel ya se constituyó como una especie de líder natural de sus compañeros presos de hecho cada vez que había un intento de fuga él era quien acaudillaba quien dirigía ese intento de fuga algún intento estuvo a punto de triunfar pero otros fracasaron y siempre daba con sus huesos otra vez de nuevo en la cárcel en la mazmorra al final llega el ansiado rescate pagan por él y pagan por él y bueno es liberado en compañía de otros también y puede volver a España y puede volver a España sí y nada más volver entonces sí ya se lanza de lleno a su carrera literaria comienza a escribir comienza a escribir y no precisamente él vamos a ver no quería pasar a la historia como un gran novelista bueno mejor dicho él tampoco quería pasar a la historia como un gran escritor él quería pasar a la historia como un gran soldado que era la ocupación digna por excelencia en aquel momento en la España imperial pero bueno bien su carrera militar se ha acabado entonces ya se dedica más plenamente a la escritura pero dentro de los géneros de la literatura la novela precisamente no era un género que gozara en aquel momento de demasiada renombre sino los géneros de renombre en aquel momento eran la poesía y el teatro y lo intenta con el teatro y alcanza cierta fama no comparable a la que luego alcanzó como novelista como autor teatral y recibe ahí sus primeros aplausos pero luego también bueno lo intenta con la poesía que la poesía sus obras son meritorias pero desde luego no alcanzan la católica que tiene con la novela con el Quijote en la vida privada tengo entendido que conoce a una mujer casada y fruto de esa relación tiene ahí una aventura con una mujer casada tuvo una hija con ella Isabel se llamó esa joven y él bueno pues rompe relaciones enseguida con aquella mujer pero en cambio la niña la reconoce la reconoce y la trae a su casa primero bajo la ficción de ser la criada de su hermana pero bueno la recibe y estará con ella siempre y es una más bueno no digo las amantes de antes digo que los amantes en su vida estuvo rodeado de mujeres madre hermanas hija esposa y de hecho él en su domicilio familiar siempre había no menos de 4 o 5 mujeres que mantenían con él esa relación de parentesco claro estuvo marcada por eso también se casa y sí también pronto se va a casar se va a casar él ya no era ningún jovencito él tenía 37 años con una joven pues de entorno a 20 años sí doña Catalina de Salazar que era una chica una joven de una familia bueno acomodada vamos a decir no era una familia noble noble pudiente sí pudiente con propiedades rurales propiedades urbanas en Toledo también son de ella era de Esquivias y se casan en Esquivias que está bueno en el corazón de la mancha y luego a continuación bueno después de dos años de casamiento y de estancia allí en Esquivias él digamos quiere dar un giro a su vida y quiere obtener un empleo digamos estable más estable y más seguro más dignidad por así decirlo no sé entonces entra al servicio del rey pero entra al servicio del rey no digamos en la carrera militar sino como consigue que le nombren comisionado de abastos para la real armada ¿de qué se trata esto? bueno estamos en las en vísperas de 1588 Felipe II está preparando la gran llamada la empresa de Inglaterra el fallido intento de desembarcar y conquistar en Inglaterra y conquistar Inglaterra bien para ello había que proveer una enorme armada la que se conoció como armada invencible por los ingleses aquí nunca se seguimos así aquí se llamó Felicísima Armada Felicísima Armada o la gran armada bien o sea lo de armada invencible lo pusieron los ingleses sí 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 lo pasa que nosotros nos lo creímos pero no sé por qué pero a mí no me gusta ya a partir de ahora emplear esa denominación bien hacía falta recaudar recaudar dinero y recaudar toda clase de abastecimientos alimentos por ejemplo trigo aceite vino cereales de todo y entonces Cervantes es el encargado de efectuar esas requisas recorrer toda Andalucía visitando todos los pueblos aldeas cortijos ayuntamientos etcétera requisando las cantidades precisas y era una tarea que bueno él gozaba de la autoridad real pero una tarea ingrata muy ingrata ¿por qué? porque chocaba chocaba con todo el mundo nadie quería pagar aquel impuesto de buen grado entonces chocaba con la resistencia a veces enconada de los pobres de los ricos de los poderosos de los menos poderosos y él tenía que pelearse con el pequeño labrador con el gran propietario con los alcaldes y secretarios del ayuntamiento con la iglesia ¿qué le pasa con la iglesia? bueno pues con la iglesia que choca con clérigos poderosos con canónigos con obispos incluso que no querían soltar que no querían soltar evidentemente y de ahí luego traduce de ahí escribe luego el mijote con la iglesia hemos topado efectivamente sí 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 pero él era una persona recta él aún así creía bueno quería ejercer su su autoridad delegada del rey y no les pasaba ni una ¿eh? lo pasa claro bueno pues esa gente luego le buscaban las vueltas y el 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 obispo de Córdoba creo que les comulgó ¿eh? y luego también bueno sufrió intrigas denuncias falsas que le hicieron ir a parar a la cárcel de Sevilla en la cárcel de Sevilla durante seis meses hasta que le llegó la orden del rey de que fuera liberado pero entre tanto y no allí estuvo en la cárcel con lo mejor y con lo peor precisamente en la cárcel fue cuando se supone que él concibió en aquellos meses de cárcel o empezó a dar forma y en su mente o incluso a escribir los primeros digamos borradores del Quijote en la cárcel ¿con quién coincide de las grandes de las letras españolas del siglo de oro? ¿con quién coincide? ¿con quién es coetano? entre otros con a ver él hace un antes murió en 1616 el llamado siglo de oro es ese siglo el siglo XVII ¿eh? él murió cuando comenzaba el siglo de oro bien entonces el siglo de Góngora Quevedo Calderón Lope pero bueno llegó a coincidir con el gran Lope con Lope de Vega y mantuvo con él una rivalidad o mejor dicho Lope con él porque Cervantes siempre fue una persona de temperamento tranquilo de espíritu muy noble muy bondadoso pero Lope era un genio un personaje genial ¿sí? pero también era un personaje más retorcido que Cervantes mucho más y Lope siempre nunca ocultó su cierto rencor cierta animadversión cierta envidia hacia Cervantes y lo manifiesta y muere a los 68 años de diabetes sí eso es lo que creemos porque bueno él se quejaba en sus últimos años de que tenía mucha sed y tal síntoma de diabetes aún tuvo un último lance o desencuentro con la justicia porque después del episodio aquel en el que estamos diciendo que él fue algo así como recaudador de impuestos e inspector de hacienda llamaríamos hoy bien bueno ya digo que tarea ingrata desagradable él se traslada en un momento dado se traslada a vivir a Valladolid y él es el cabeza de familia de una familia formada todo por mujeres por su esposa por su hija por sus dos hermanas por alguna criada que tenían también y vivían en un digamos en un piso bueno en un primer piso en Valladolid y ya sencillamente el hecho de que él viviera solo allí con tantas mujeres ya en aquella España bueno maledicente de la época ya generaba rumores y cotigueo por parte de sus vecinos o sea a sus a las mujeres de sus familias las llamaban empezaban a llamarlas en un tono respectivo las cervantas y entonces en una noche tiene lugar una de aquellas pendencias habituales en la España del siglo de oro y del de oro pero eran las pendencias que terminaban acuchilladas un duelo a resultante el cual un hombre llega moribundo a su portal un hombre que morirá días más tarde fruto de aquellas heridas bueno pues llegan allí los alguaciles el alcalde las autoridades y tal y a la hora de buscar culpables todos miran o terminan mirando hacia la casa de Cervantes quieren diversos testigos se embarullan el caso hasta el punto de querer implicar a las mujeres de la familia de Cervantes y hasta el propio Cervantes en aquella cuestión y por ello volverá a pasar una temporada en la cárcel hasta que la situación se aclare bien pues así llegamos entonces al final de esta experiencia vital de Cervantes que daría en sí misma para una novela si él volvió a morir en Matriz de Valladolid se trasladó en Matriz y aquí ya pasó sus últimos años de vida le dio tiempo hasta cierto punto a saborear la gloria en vida no tanta gloria como luego vino pero bueno vio su obra publicada las dos partes el Quijote la segunda también después de la de la polémica aquella con Avellaneda pero bueno tuvo una vida azarosa y tal no fue suficientemente glorificado en vida pero bueno al final pudo yo creo que morir feliz pues ese es el repaso de la vida de Cervantes una vida sin duda digna de novela pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que fue el lado humano de Miguel de Cervantes para completar bueno pues esa parte que hemos dedicado hoy al más grande quizás escritor español de todos los tiempos muchísimas gracias y nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento vamos a entrevistar a jóvenes pertenecientes a la asociación Down Asturias una entrevista que les hacíamos a principios de esta semana porque ya verán por qué tiene todo su motivo que comienza el domingo lo vemos continuamos y ya en la recta final de la noche de hoy bueno pues vamos a hablar a continuación con integrantes de la asociación Down Principado de Asturias bueno pues vamos a contarles una pequeña historia y es que el Ralo Viedo en el conjunto de la capital del Principado llevaba tres derrotas consecutivas en liga ya se habían encendido todas las alarmas y dijeron bueno quién nos puede traer suerte quién puede hacer que esto cambie qué hacemos cambiamos de jugadores cambiamos de entrenador o recurrimos a un apoyo fuerte desde la grada bueno pues optaron por esta tercera opción y salió bien se derrotó el Elche por dos goles a uno y en ese partido estuvieron presentes bueno pues varios miembros de la asociación Down Principado de Asturias dos de ellos se encuentran esta noche con nosotros bueno para contarnos un poquito cómo fue esa experiencia y también por qué no cómo pasaron las navidades paso a presentárselos bueno por una parte tenemos a Lorena ¿qué tal Lorena? buenas noches buenas noches bueno Lorena tiene 25 años es de Mieres y del Ralo Viedo ¿verdad? verdad efectivamente y junto a ella se encuentra Fernando ¿qué tal Fernando? buenas noches buenas noches bueno Fernando tiene 29 años es de aquí de Oviedo de Oviedo de Oviedo a tope y con ellos también se encuentra la educadora una de las educadoras de la asociación Down Principado de Asturias Marta Díaz ¿qué tal Marta? hola buenas noches bueno pues los tres junto con más chicos cerca de una treintena de chicos bueno pues como les decíamos acudieron al estadio Carlos Tartiere y grabaron estas imágenes dos 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 cuatro tres tres una tres cuatro tres tio ¡Gracias! Bueno, Fernando, cuando la situación se ponía difícil para los azules, llegasteis para dar ese apoyo y tuvo efecto porque se ganó el partido, ¿verdad? Eso es. ¿Qué tal fue la experiencia de ir al campo? Tú vas habitualmente, ¿no? Sí, porque soy socio, porque me dio mi hermano para ser socio y me dio el dinero para comprar un carnet y en el campo... Y a disfrutar del partido. Sí. Bueno, ¿tú crees que este año hará algo el rolloviado? ¿Podrá llegar a la primera división? ¿Cómo lo ves? Bueno, entonces vamos a intentar mantenerla ahí para ir a la primera división cuanto antes para empezar una buena etapa con el Hermester de Fernando Lloro. Y a ver si nos toca, intentamos meter en el playoff para no ver que tenemos tres partidos sin ganar. Claro. Y a ver si intentamos... Ir mejorando día a día, oye, domingo a domingo, como dice Simeone, partido a partido. Eso es. ¿Verdad? Partido a partido. Eso es, como de Simeone. Efectivamente. Lorena, ¿llevas la camiseta de qué jugador? De Susa Eta. ¿Susa Eta? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, ¿qué tal lo pasaste el domingo en el campo? Porque te veíamos ahí cantando el himno a tope. Sí, lo pasé bien. Sí, ¿experiencia para repetir? Sí, experiencia. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Además, yo también soy socia del Real Oviedo, que me hizo mi padre, de regalo de cumpleaños. Ahí va, muy bien, muy bien, de regalo de cumpleaños. Bueno, 25 años que tiene Lorena y uno de los regalos de cumpleaños fue hacerse socia del Real Oviedo. Y ahí la tenemos con la camiseta del 7 de los azules de Susa Eta. Marta, una pena que el día no acompañaba, pero bueno, la experiencia para ellos me imagino que tremendamente positiva, ¿no? Sí, sí. Hombre, hacía frío, pero bueno, lo normal en esta época, tampoco vamos a pretender que haga calor. Y sabemos que en el tardier suele hacer frío, pero bueno, yo creo que merece la pena. Porque al final, como tampoco paras, estás ahí, que si, para arriba, para abajo, animando y tal, y ya sabíamos que teníamos que ir abrigados. Así que, bueno, yo creo que mereció la pena. Claro. ¿Ultras incondicionales o público crítico? Yo creo que un poco de todo. Son incondicionales, porque yo sé que ellos dos son súper del Oviedo desde siempre, yo los conozco, pero así todos ellos les gusta, o sea, tienen su criterio y les gusta también, pues cuando algo no les gusta, algo no funciona, son los primeros que lo van a decir. Claro, claro, claro. Y son críticos también. Claro. Bueno, una experiencia esta de los deportes, os gustan los deportes en general, el fútbol en particular. Oye, Fernando, hay gente que sí, gente que no, hierro que sí, hierro que no, ¿tú esto cómo lo ves? Bueno, bueno, hierro es buena, que empezó con el Oviedo, que estamos intentando. Ganar estos que nos quedan de la nueva temporada, y si dices tú hierro sí, hierro no, entonces yo quiero a mí, para mí, diferencia que me digo una amiga, estoy de acuerdo. Estás de acuerdo con hierro. Y bueno, Lorena, dime, ¿por qué entonces Susaeta? Porque mira que hay jugadores, Michu, Linares, Doche, que meten muchos goles, ¿por qué te decidiste por Susaeta? Bueno, porque me gusta cómo marcan los goles, cómo es en el partido. Claro, claro. Te gusta cómo se dispone por el campo y bueno, cómo juega en general, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra cocina, vamos a hablar del trabajo, porque afortunadamente los dos trabajáis. Cuéntame un poco, Fernando, tú trabajas en el Decathlon de Lugones, ¿desde hace cuánto y qué trabajo realizas allí? Bueno, yo en el trabajo en el Decathlon estoy 16 años en China porque me gusta el trabajo y a mí soy el fan número uno del trabajo y mis compañeros son geniales. ¿Quieres saludarlos desde aquí? Sí. Mándales un saludo. Y tú a mis compañeros del Decathlon de Lugones. Bueno, compañeros, quiero dar un saludo para vosotros, que sois buenos clases y como siempre estáis echando una mano al equipo. Ahí está. Y Lorena, tú trabajas en el Fover de la Calzada, en Gijón. Sí, en Gijón. Bueno, dime que llevas dos meses trabajando. Sí, dos meses. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué haces allí? Si te gusta. Sí, me gusta. Mis compañeros son buenos, mi jefe también. Hago de todo, lo coloco de todo para adelante, hago pedidos, paso los precios con la máquina para tienda. Claro. Luego hago pedidos, también hago la trituradora para triturar papeles. Claro, claro. Un poquito de todo, ¿no? En este caso. Un poquito de todo, sí. Oye, ¿y tú quieres saludar a tus compañeros también, como hizo Fernando? Vale, sí. Venga, adelante, todo tuyo. Os quiero mandar un saludo a todos mis compañeros y jefe, que son los mejores y que os llevo aquí. Ahí está, ahí está. Los lleva ahí como lleva el escudo del raloviedo. Marta, bueno, son pruebas palpables de que están capacitados para trabajar, ¿no? Bueno, hablábamos el primer día que nos veíamos con Alba y con Javi, que también, bueno, pues tenían la oportunidad de trabajar, realizando prácticas en Cafento durante la feria de muestras. Bueno, ellos pueden trabajar en muchísimas cosas. Sí, sí, por supuesto. Pueden y deben. Yo creo que también es una obligación de la sociedad, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a participar y el mundo laboral es muy importante, ¿no? Además, ellos son un ejemplo visible de que, vamos, de que se puede, que lo hacen genial y son súper válidos. Los compañeros y los jefes están encantados y muchas veces nos han comentado que cuando no están, pues que se nota porque la labor que hacen, pues es muy importante, ¿no? Entonces, yo desde aquí animo a todas las empresas, si alguna empresa tiene dudas a la hora de contratar a gente con personas con discapacidad, que se anime porque, vamos, son personas muy trabajadoras y muy implicadas en el trabajo. Claro, y cuando tenemos que hablar de plena integración de personas con capacidades distintas, no se trata solo de teorizar, hay que ir a la práctica, como es el caso de ellos, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, es muy bonito decir, sí, sí, todo el mundo puede trabajar. Bueno, pues si tú tienes una empresa y tienes la capacidad de poder contratar a una persona con discapacidad, pues venga, adelante. Y yo estoy convencida de que, bueno, sobre todo, pues eso, gracias también al apoyo de la asociación y de las personas que están a cargo de los programas de empleo, que se van a dar cuenta de que merecerá pena. Sin duda. Bueno, oye, Fernando, Lorena, hace muy poquito fue Navidad. Fue Papá Noel, fue Reyes. Contadme un poquito, vamos a comenzar por ti, Fernando. ¿Cómo fue el tema de Navidad, Papá Noel, Reyes, bueno, todas estas fiestas? ¿Qué tal las pasaste? Bien, porque vienen mis subidos, vienen mis hermanos y mi madre. Que está ahí, estamos luchando un poco y las Navidades tranquilas. ¿Y de regalos bien? Sí, de papá, no. Hace mucho, eran mis cumpleaños y los regalos me dieron mi madre, mis hermanos, mis hominios, porque son pequeñitos. Son pequeños. Claro, claro que sí. Lorena, ¿tú qué tal de fiestas? ¿Qué tal de Reyes? ¿Qué tal de Papá Noel? ¿Qué tal de Navidades en general? Nada, bien. Las Navidades todos bien. Ceñamos todos en mi casa, mis abuelos, mi tía, mis padres, yo. Bueno, las Navidades tranquilas. Perfecto, perfecto. Y Marta, ¿qué tal, Marta, las Navidades? Bien, bien, no me puedo quejar. No se puede quejar uno, claro. No me puedo quejar. ¿De regalos qué tal? De regalos, bueno, no estuvo mal. No estuvo mal, bueno. No, aprovechando, te voy a dar un regalo que me han dado Javi y Alba. Ah, Javi y Alba, que los tuvimos aquí. Ah, una pulsera, es verdad, que los tuvimos el primer día y me dijeron, hacemos un taller de pulseras. Sí, sí, sí. Les dijeron, ¿me tenéis que hacer una pulsera? Aquí está. A ver, vamos a ir a la cámara, a esta cámara, por ejemplo. Bueno, pues aquí está. Ahí les va a hacer mucha ilusión, me insistieron mucho que me acordase en dártelo. Pues muchísimas gracias a ellos y a ti, muchísimas gracias. Oye, pues en cuanto que acabe el programa la ponemos y así mañana ya la podemos poner junto con estas. Muchísimas gracias a Alba, a Javi, a Marta y a los demás chicos que componéis, bueno, pues esta asociación Down Principado de Asturias. Bueno, antes de irnos, vamos a jugar una cosa, vamos a participar en un pequeño juego, en un pequeño concurso que tenemos aquí. Vamos a ver. Cada uno tenéis una moneda ahí, ¿vale? ¿Quién empieza, Fernando? ¿Tú o Lorena? Ella. ¿Chicas primero? Sí, chicas primero. Bueno, pues primero vamos a ver un patrocinio de Las Caldas Villa Termal, que es quien patrocina esta prueba, este concurso, y después os explico en qué consiste. Vamos con el vídeo. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Bueno, pues vamos a comenzar por Lorena. Lorena, vamos a ver, tienes una moneda ahí. Vamos a ver, vas a coger esa moneda y vas a tratar de colocarla encima de ese limón que flota con el agua. Vale. Si lo consigues, ganas una estancia en Las Caldas Villa Termal, en el balneario de Las Caldas. Fantástico, maravilloso. Vamos a probar. Ahí va. ¡Oh! En este caso, se fue al fondo. Fernando, ¿puedes ganar o puedes empatar? Vamos a ver si Fernando tiene más suerte, más pericia. Vamos allá, Fernando. Voy. Venga, adelante. Misma mecánica, mismas instrucciones. Fernando se concentra, va a tirar un penalti. Fernando está como Diego Cerbero a la hora de tirar un penalti, me parece a mí. Vamos allá. Es muy difícil, ¿eh? Pero vamos a intentar. Puedes levantarte si quieres. Sí, sí, puedes levantarte, puedes levantarte. Tremendamente complicado, pero... ¡Uy! En este caso, bueno, pues al igual que Lorena. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por participar. Uy, que te da ahí un tema. Nada, con este frío es lo mínimo que puede pasar. Muchísimas gracias a los dos por venir, por estar con nosotros esta noche, por explicarnos, bueno, un poquito todo lo que realizáis en el trabajo y por apoyar... Bebe, bebe un poquitín de agua. Y por apoyar al Real Oviedo de esa manera incondicional. Vamos a ver si el año que viene se va para primera división el equipo y podemos tener un derbi en primera división. Un derbi entre el Oviedo y el Sporting, entre el Sporting y el Oviedo. ¿Verdad? A ver si es verdad. A ver si es verdad. Lorena, muchísimas gracias. A ti también, ¿vale? Y Marta, Marta Díaz, educadora de la Asociación Down Principado de Asturias. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, como siempre, por colaborar con nosotros, grabar el vídeo y acompañar tanto a Fernando como a Lorena y hacemos lo que te decía, darles las gracias a Alba y a Javi. Muchísimas gracias a los tres. Como gracias, les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros. Nos vamos, será hasta mañana jueves. Volveremos, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.